Cruz Gabriel Bravo Machado dice que en su condominio hay una familia que se adueñó del apartamento de la conserjería desde hace ya más de 30 años y ellos quieren saber cómo se haría para recuperar ese apartamento que es un bien común. Realmente con esta poca información no sería responsable dar una orientación, dar una respuesta concreta, pero sí podemos decirte algunas cosas. Por ejemplo, si esa familia que tú dices que se adueñó del apartamento en algún momento era la familia del trabajador residencial o era el trabajador residencial y se quedó aún después de haber cesado la relación de trabajo, pues la figura que hay que utilizar es una, pues habría que ir a los tribunales laborales y pedir la entrega del inmueble por cumplimiento del contrato de trabajo, demostrar que se pagaron las prestaciones sociales en su ocasión, en su totalidad y que lo que resta ahora es la entrega del inmueble. Si por el contrario, lo que hizo en algún momento la Junta del Condominio, el administrador o la comunidad de copropietarios fue conceder en arrendamiento el inmueble, aun cuando está prohibido, entonces la figura que aquí procedería en todo caso sería solicitar la nulidad del contrato por ser contrario a la ley. La ley prevé que ningún bien de la comunidad de copropietarios puede ser enajenado, grabado, dispuesto. No se pueden hacer negocios jurídicos sobre esos inmuebles y que esos negocios serían absolutamente nulos. Entonces, ¿qué significa? Que lo que tenemos que pedir es la nulidad de ese contrato de arrendamiento, bien haya sido verbal o haya sido por escrito, y la nulidad significa que el efecto jurídico es como que si nunca hubiera existido. Entonces, pedir la nulidad y pedir la desocupación, no por la vía del arrendamiento inmobiliario, sino ir por la vía civil y pedir la nulidad del contrato. Ahora, si se hizo otra figura, como la figura del comodato o la figura del préstamo de uso, no sabemos más o qué figura, pues estaríamos hablando de otra acción diferente. Y si la forma de ingresar de estas personas a la vivienda fue por la fuerza, sin permiso de la Junta del Condominio, sin autorización de nadie, pero ya tienen 30 años allá, es difícil que no hayan tenido permiso de autorización, pues estaríamos hablando de la figura de la invasión. Y la invasión es un delito que está sancionado con penas restrictivas de la libertad y también habría que tomar unas acciones contundentes. Así que te invitamos, Cruz, a ponerte en contacto con el servicio de atención gratuita de micondominio.com, a lo mejor darnos una explicación un poquito más detallada de cómo fueron los hechos, cómo se sucedieron, si tienen algunas actas de asamblea donde tocaron el tema en la comunidad, han intentado algún tipo de acción. Todas esas informaciones son importantes para poder dar una mejor orientación, porque sin esa información cualquier cosa que estuviésemos dando en forma tajante sería irresponsable, que no sería adecuada la ley. Acá vamos a dar una sugerencia de lo que pudiera ser, pero nos gustaría poder ayudarte de una mejor manera, para lo cual te invitamos a escribir a info.micondominio.com y desde allá los especialistas podrán darte una mejor respuesta.